Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende a la actualidad. Hoy compartimos con ustedes un contenido que ha sido preparado con el mayor agrado, tratando como de costumbre de hacerle su tiempo el mejor provecho posible y honrando sobre todo ese gran tiempo que nos dedican cada semana. Espero que este contenido sea de provecho para todos ustedes. En Camino Real, páginas de nuestra historia. La Iglesia Santa Bárbara es una joya de la arquitectura, patrimonio histórico dominicano, considerada la primera parroquia de América. Entre sus centenarios muros guarda parte de la vida republicana, ya que en sus instalaciones fue bautizado el padre de la patria Juan Pablo Duarte y su hermana Ana María Duarte. Enclavada en la intersección formada por las calles Isabel la Católica y general Gabino Puello y la ciudad colonial de Santo Domingo, la Santa Iglesia Catedral Castrense Santa Bárbara de los Hombres de la Mar data del siglo XVI. Está dedicada a Santa Bárbara de Nicomedia y está justo al borde de la vieja muralla que protegía el primer virreinato español en el Nuevo Mundo. Fue construida bajo la tutela de la Orden de los Franciscanos con una estructura de paja y madera donde los obreros se reunían y oraban. Posteriormente fue destruida por un ciclón y con el paso del tiempo se levantó en piedra sobre la cantera de donde se extraían. Santa Bárbara es la primera parroquia que tiene la ciudad porque la catedral era la parroquia fundamental de la ciudad de Santo Domingo. Entonces se dedica a Santa Bárbara en ese barrio como una parroquia. En realidad la ciudad tenía una serie de barrios alrededor de ella que era donde vivía la gente de oficios. Esos barrios son San Lázaro que tiene una iglesia porque había un leprosuario ahí y entonces en ese lugar, un leprocomio, en ese lugar tenía una iglesia con una capilla. Pero estaba San Miguel, otro barrio de encima, de fuera de la ciudad pero dentro de las murallas. Que tenía una capilla también, estaba San Antón, que estaba detrás, un barrio que quedaba detrás del convento de San Francisco y tenía una capilla. Y estaba Santa Bárbara que era el barrio de los canteros, que tenía su capilla también y que ellos construyeron poco a poco. En la época colonial fue saqueada por el pirata inglés Sir Francis Drake durante la toma de la ciudad de Santo Domingo en 1586. Posteriormente fue devastada por los terremotos de 1673 y 1684, lo que conllevó su intervención y reconstrucción. La iglesia Santa Bárbara tiene un diseño exquisito. Presenta un estilo español colonial con ciertos detalles barrocos, góticos y renacentistas. Su pequeño áxide, que es la parte posterior del altar mayor, es una copia del que tiene la Catedral Primada de América, según el arquitecto Teodoro Blanchard. Se acentúa además por dos torres desiguales y tres arcos de ladrillo. La nave del templo tiene ocho capillas de estilo gótico tardío y un tabernáculo de estilo barroco. Están decoradas con semiesferas de piedra que bordean sus arcos y ventanas. Sus vitrales destacan por su colorido y elegancia. Las campanas centenarias de Santa Bárbara pertenecían originalmente a la iglesia del monasterio de San Francisco. Estamos ante un templo, una iglesia, que responde a superposiciones en el tiempo. De una pequeña ermita, una pequeña capilla, fue creciendo hasta convertirse en un templo de unas dimensiones enormes para la comunidad a la cual servía. Y es interesante porque la iglesia fue hecha precisamente siempre desde condiciones de escasez. Nunca hubo suficientes recursos para hacer el templo con materiales de primera ni con una mano de obra de primera, sino que fueron colocaciones de piezas de segunda categoría que, dada la forma estructural, el concepto estructural permitió que se lograra un edificio, un templo de características tan particulares. Santa Bárbara también ha sido escenario de otros acontecimientos históricos. El 12 de julio del año 1772, el Papa Clemente XIV decretó que la iglesia se convirtiera en asilo eclesiástico. Años después, se convirtió en cementerio y fosa común de las pestes ocurridas en la Isla La Española. Fue en esta iglesia donde fue bautizado el padre de la patria Juan Pablo Duarte, nacido el 26 de enero del año 1813. En el templo aún se conserva la pila bautismal, que se encuentra en la primera capilla del lado oeste. El día 26 de enero de cada año, la iglesia Santa Bárbara realiza una misa en conmemoración del histórico hecho. Es una edificación que tiene la particularidad de que su base estructural fue hecha en ladrillo, y en tapia, en material de tapia, que es la tierra apisonada, pero también a partir de cierta altura cambia el sistema estructural y el material, y vemos entonces que está hecho en sillería, sillería irregular, mampostería irregular, y en algunos casos sillería tallada. Es un edificio que tiene la fachada principal, la fachada que conocemos hoy en día, es una respuesta que se dio al terremoto de 1751, que la destruyó prácticamente y se aprovechó para adicionarle este elemento, que también hace mucho hincapié en la decoración con ladrillo. Es muy diferente a otras iglesias de Santo Domingo, donde predomina la piedra como elemento estético, aquí el ladrillo es el protagonista. Con el paso de los años, la naturaleza hizo estragos en el extraordinario templo. En 1930 fue destruida parcialmente por el ciclón San Zenón. Su campanario fue devastado, después se le hizo una torre similar en hormigón armado, a cargo del ingeniero José Ramón Báez López Pena. Más adelante, la falta de mantenimiento lo sumió en el abandono. Afortunadamente, con el concurso de la participación de especialistas de nivel internacional, como el arquitecto Paco Jurado, se pudo hacer un análisis estructural y consolidar y restaurar la iglesia de Santa Bárbara de los hombres de la mar. En 1990, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró la iglesia Santa Bárbara como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esa edificación estuvo cerrada durante 20 años porque tenía unos problemas estructurales muy serios. Desde 2009, el edificio permaneció cerrado. El vandalismo lo convirtió tierra de nadie. La basura y el hedor eran fiel compañeros. Su avanzado estado de deterioro estructural estuvo a punto de convertirlo en ruinas. En marzo del año 2016, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE, anunció la remodelación de la iglesia Santa Bárbara, con el objetivo de devolver a su estado original esa histórica parroquia. La reconstrucción de la primera etapa comprendía una inversión de unos 30 millones de pesos. Las obras de restauración fueron dispuestas en el año 2017, e iniciadas el 3 de enero del año 2018. Los trabajos fueron encargados al arquitecto y museógrafo Juan Gilberto Núñez, presidente de la Fundación Luces y Sombras, quien coordinó el multidisciplinario grupo de profesionales y técnicos dominicanos y extranjeros para rescatar el tradicional monumento. El personal local estaba asesorado por los arquitectos Eugenio Pérez Montaz, Omar Ranciere, Teodolo Blanchard y desarrollado por José Enrique del Monte, así como Ruth Cordero y Maciel Amparo, entre otros. Contaban con el respaldo de tres distinguidas autoridades españolas en el campo de la conservación y restauración de monumentos de la colonia, como el arquitecto Francisco Jurado Jiménez, el arqueólogo Idelfonso Ramírez González y el ingeniero arquitecto Aníbal Calvo. Se fortaleció la parte mecánica de suelo de los alrededores de la fachada, inyectando cal hidráulica en algunos puntos. Se hicieron estudios arqueológicos, hidrogeológicos, geofísicos y geotécnicos para determinar la estabilidad del inmueble, qué pasaba en el subsuelo y definir las soluciones para reforzarlo sin afectar la arquitectura original. Eso también permitió establecer cuáles elementos eran originales, cómo se iban a rescatar, si ameritaba o no reconstruirlos o integrar nuevas piezas. Se concentraron en tratar de mantener la estabilidad y la esencia del patrimonio histórico y que los recursos y materiales técnicos no fueran en contra de los originales que tenía el edificio. En la remodelación se descubrieron las fachadas originales. El terreno donde está ubicada la iglesia es un terreno irregular, no es el mismo terreno en todo el área de la edificación. Como consecuencia, hay una parte de la iglesia que se comporta estructuralmente de una manera y hay otra que no se comporta igual. Entonces, entre esos dos comportamientos, la iglesia se articula y en este caso se craqueló, se volvió pedacitos. Hubo que desnudar la iglesia completa para coger todas las grietas que tenía y entonces corregir los problemas estructurales resultantes buscando la causa, que era el suelo. Se corrigió la composición del suelo y se estabilizó la iglesia. Eso fue un trabajo que se hizo milimétricamente en cuanto a testimonios diarios. O sea, diariamente se tomaban fotografías de todo el proceso diariamente, miles de fotografías. Se levantaba todo lo que el proceso en planos se graficaba, se documentó, se hicieron unos informes enormes para que quedara documentado lo que se estaba haciendo, lo que se hizo y por qué se estaba haciendo. Había una bitácora que diariamente se decía y se tomaban decisiones y se ponía en esa bitácora la decisión del equipo completo. Había una democracia en cuanto a las visiones distintas que cada uno de los miembros del equipo teníamos. La integración del cemento es dañino para este tipo de monumentos. ya que hace que la piedra, al ser un material poroso, deje de respirar y se filtre la estructura. La solución al problema fue colocar un pañete de mezcla de cal, arena y cemento blanco con un producto especial para evitar que la piedra absorba agua. Las piedras estaban tan erosionadas en algunos puntos que teníamos la necesidad de sustituirlas. Teníamos un maestro aquí, el señor Modesto, que era el que trabajaba con ese tipo de procesos. La piedra, el proceso era eliminar, sacar la piedra, apuntalar el área si era necesario y colocar inmediatamente un pedazo de piedra ya canteada en el sitio incluso. Todos los materiales que utilizamos son locales. Los pisos originales de la Catedral Santa Bárbara eran del siglo XVI, traídos de Génova a Italia. Para esa época eran los más costosos de América y fueron restaurados en una buena parte. Y se pudo rescatar con unos criterios que pueden ser cuestionables, cuestionables no. Son criterios que pueden ser o no aceptados. Llevar a la iglesia a una imagen que realmente, digamos que crea y consolida un ícono en un barrio de la ciudad colonial que normalmente no se había trabajado en términos de restauración. Las ocho capillas fueron reformadas. Un equipo técnico de artistas de la Fundación Luces y Sombras trabajó la pintura, esculturas, así como cada una de las temáticas de ellas. Se agregaron vitrales. En la capilla bautismal, donde se bautizó el Patricio Juan Pablo Duarte y Díez, se restauró el único vitral original que se halló, correspondiente a la Virgen de la Altagracia. Los más de 30 especialistas que elaboraron en el proyecto agregaron a la iglesia toda una simbología de detalles sobre los principales santos del país. Se integró en su altar a Nuestra Señora del Amparo, Patrona de la Armada, Nuestra Señora del Carmen, de la Fuerza Aérea, San Miguel Arcángel, Patrono del Ejército y San Judas Taveo, Patrón de la Policía Nacional. Quizás es la edificación con el equipo multidisciplinario más grande que se ha formado para trabajar en una iglesita tan pequeña. Porque eso es una iglesita, no pensemos que es una cosa, cuando la ponemos, ella cabe dentro de cualquiera de las iglesias con todo su capilla, de las iglesias notables de Santo Domingo. Se recuperaron bóvedas y se rediseñó la plaza frontal con capacidad para 2.500 personas. En la misma plaza sobresalen elementos patrióticos, bíblicos y apostólicos, como lo es la figura de Juan Pablo Duarte, la estatua de la Santísima Virgen María, junto al Niño Jesús y San José y el Santo Rosario, entre otros. En la parte exterior norte de la iglesia se levantó un anfiteatro con aforo para 600 personas sentadas en gradas. Además, un hermoso jardín en el Fuerte de Santa Bárbara, con cabida para 400 personas y se restituyó el tramo de la muralla del entorno de la iglesia. La remodelación de este patrimonio cultural tuvo un costo superior a los 160 millones de pesos. Duró cerca de cuatro años en ejecutarse. En el Templo Santa Bárbara se encuentran los restos de parte de la familia Duarte, Juan José, su padre, y Ana María Duarte, su hermana. Los trabajos ejecutados por el gobierno dominicano fueron inspeccionados por los monseñores Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano, y Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, junto a Juan Gilberto Núñez, diseñador, escultor y museógrafo, que trabajó en la restauración de la Casa de la Familia y el Museo de Cera, en honor al Patricio Juan Pablo Duarte. La Iglesia Santa Bárbara de los Hombres de la Mar fue exaltada como catedral y sede de la diócesis castrense el 4 de febrero del año 2020. Es un edificio didáctico, un edificio que nos puede servir para estudiar todo el proceso histórico de la construcción de la ciudad de Santo Domingo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX aproximadamente. La restauración de la Iglesia de Santa Bárbara puso de relieve su esplendor, su valor patriótico, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, que la convierte en un templo del arte. Más allá de un santuario de fe, la Iglesia de Santa Bárbara es el vivo reflejo de la autenticidad dominicana, en medio de la ciudad primada de América. Santa Bárbara, joya arquitectónica y patrimonio histórico de la República Dominicana, ocupa un destacado lugar en las páginas de nuestra historia. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a CaminoRealRD.com. En Camino Real, palabras del presidente Bosch. La lucha de los pueblos es constante. Nacen mártires donde muere uno. Florecen las ideas allí donde las persiguen. Un pasado heroico, cuajado de nobles hombres, estimula a los jóvenes e ilumina el porvenir. Profesor Juan Bosch. Historia, cultura, dominicanidad. Todo esto y mucho más en su programa Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. Con Rubén Jiménez Villara. Los domingos a las 8 de la noche por Digital 15. Retransmitido por más de 7 canales de televisión en el país y el extranjero. También en el canal de YouTube, Camino Real RD. En Camino Real, Páginas Revueltas. Páginas Revueltas comparto hoy con ustedes el siglo de las luces de ese gran escritor cubano, Alejo Carpentier, uno de nuestros grandes escritores de lengua hispana. Alejo Carpentier se marca en ese grupo exclusivo de nuestros grandes escritores. Con una producción literaria que ha traspasado los tiempos históricos y sigue siendo un referente para nuestros escritores contemporáneos. La riqueza de su prosa, el léxico de Carpentier, tiene una calidad única, poco comparable con el resto de nuestros escritores. Muy contados los que alcanzan ese grado de perfección en su prosa. Alejo Carpentier, con este título, con esta obra, también hace honor al siglo XVIII. Un siglo que privilegió la razón y el conocimiento. Por eso se le llama el siglo de las luces, donde se trató de dejar de atrás y borrar todo lo que era atraso, desconocimiento y conductas, si se quiere, que reflejaban poco grado de inteligencia. El título de la obra también le hace honor a eso, a ese siglo de las luces. Y en su esencia recoge la historia de Víctor Hugoes, un comerciante francés enviado a las Antillas. Primero hacía comercio en la zona, luego logra responsabilidades políticas y entonces incursión en las Antillas ya como político, enviado del gobierno para divulgar las grandes ideas de la revolución francesa. Pero queda atrapado en las contradicciones de la época y tiene un accionar, primero violento, aguerrido, finalmente es apresado, arrestado y luego restaurada su autoridad con la queda del bonapartismo. Pero es una novela que recoge todo lo que fue la atmósfera de esa época. La compartimos con todos ustedes en Páginas Revueltas. Tal como lo explicara su autor, el origen de esta novela lo debemos a una escala forzosa en la isla de Guadalupe, durante un viaje a París. Allí, supo por primera vez de la existencia de un hombre llamado Víctor Hugoes. La obra busca y rescata de la marginación histórica a un personaje cuyas hazañas e ideas lograron una influencia considerable en las luchas de independencia de nuestro continente. Su personaje principal, Víctor Hugoes, representa la revolución en sí misma. Los cambios y transformaciones a la entrada del nuevo siglo. Esteban es un retrato del revolucionario común de nuestro tiempo. Sufía, en cambio, es la imagen de la praxis de aquellos que con poco intelecto logran descifrar las contradicciones y la correlación de fuerzas que mueven los acontecimientos políticos. Los umbrales del siglo XVIII, siglo que históricamente bautizamos como el siglo de las luces, es el escenario para el desarrollo de esta fascinante novela. El siglo de las luces, que se ha dado como un ejemplo de la cordura, del pensamiento filosófico, de la paz y de la calma, es uno de los siglos más sangrientos que se ha visto en la historia. Una economía basada en la esclavitud, represiones, castigos, hechicerías, matanza de protestantes, entre otros. Esta concepción propia del autor y recogida en su obra, recopilación de textos y confesiones sencillas de un escritor barroco, nos demuestra que lejos de hacer referencia a la época en la que se desarrolla la novela, sus títulos representan, a opinión del autor, la ironía con que la historia nomina ese tiempo y la realidad vivida por la humanidad en la sociedad de aquella época. El siglo de las luces le tomó cuatro años a Carpentier. Hay un capítulo de la obra que, como el propio autor confiesa, lo escribió quince veces hasta lograr la perfección deseada. Ese capítulo al que hacemos referencia es el que recoge el rompimiento de Víctor Hugoes con su gran amor, Sofía. Según datos históricos, Víctor Hugoes murió dolorosamente en Burdeos por los años 1820 a 1822, aquejado de una fuerte enfermedad que bien pudo ser lepra o cáncer. En síntesis, el siglo de las luces nos presenta en carne viva ese momento histórico en que el hombre, movido por las ideas de Diderot y otros filósofos, luchaba por lo racional, mientras la sociedad se inclinaba por lo opuesto. Trujillo, el poder del jefe. La sorprendente historia de uno de los más temidos dictadores de nuestro tiempo, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Su origen, sus riquezas, sus mujeres, su dictadura y su orilla de terror, en una serie de tres documentales realizados por René Fortunato. Véalo gratis en Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete. Era un hombre con una sensibilidad fuera de serie. Muy cortés, muy amoroso, muy atento. Se preocupaba por cualquier detalle de las personas que necesitaban, necesitados. Miguel en una semana se leía tres libros. Y uno le preguntaba a Miguel, ¿cómo es posible que tú puedas leer tres libros en una semana? Miguel siempre tuvo, fue un apasionado de los proyectos culturales, particularmente en lo editorial. Es el creador de una revista infantil como Tobogán. Miguel Coco, que fue una persona de una sensibilidad artística maravillosa, sobre todo en cuanto a las artes plásticas. Miguel Salvador Coco Guerrero, nació en Santiago de los Caballeros el 21 de agosto del año 1946. Desde muy pequeño se mudó a la ciudad capital, junto a sus padres, don Manuel Coco y Gisela Guerrero, e inició sus estudios en el Colegio Dominicano de la Salle, donde pronto se destacó como estudiante meritorio. Tras finalizar sus estudios de bachiller, Miguel Coco ingresa a la carrera de Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que posteriormente también colaboró como docente, investigador y cofundador del Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana. Apasionado por la política y con especial interés por los problemas sociales dominicanos, Miguel Coco comenzó desde muy joven a vincularse a organizaciones estudiantiles, políticas y sociales del país que enfrentaban el régimen de los 12 años de Balaguer. En febrero del año 1970, Miguel Coco, junto a otros jóvenes, en su mayoría universitarios, fundaron el grupo político de izquierda Movimiento Revolucionario Camilo Torres, mejor conocido como Los Corecatos. Era ese grupo de jóvenes católicos que seguían las orientaciones de Camilo Torres, inspirados en esas posiciones políticas de Camilo Torres, que en la República Dominicana lo utilizaron como una vía para también desarrollar políticamente su participación en el país. donde había un grupo de personas realmente, muchachos jóvenes, intelectuales, estudiantes, obreros y campesinos, realmente era una composición social muy importante. Y es ahí precisamente que uno comienza a conocer a Guillermo, ya no a Miguel Coco, a Guillermo, ¿no? A Guillermo porque ese fue el nombre que asumió, ¿no? Miguel Coco era el comandante Guillermo dentro de Los Corecatos y luego cuando estos se aliaron a los comandos de la resistencia, el grupo que lideraba Amaury Germán Aristi, Miguel pasó a ser el lugarteniente de Amaury en la lucha contra el gobierno de los 12 años de Balaguer. Miguel en ese momento era quien encabezaba a Los Corecatos y al mismo tiempo mantuvo la comunicación con los que en el país se llamaban los comandos de la resistencia. Yo llegaba de Cuba y Los Corecatos fueron los que básicamente se solidarizaron conmigo y con los demás compañeros que vinieron de Cuba. Miguel Coco era el contacto del comandante Román, el seudónimo de Francisco Alberto Caamaño, cuando se entrenaba en Cuba. Tras la muerte de su entrañable amigo Amaury Germán, Coco heredó el liderazgo de los comandos de la resistencia, siendo una de sus primeras responsabilidades la preparación de la resistencia urbana que recibiría a Román en la expedición de Caracoles. Sus ideas revolucionarias le llevaron a conocer al profesor Juan Bosch. La visión de una transformación social, democrática y política en la República Dominicana fue uno de los aspectos que le atrajo al líder del PLD, lo que contribuyó mucho a que establecieran una fuerte amistad. Él, desde que descubrió a Don Juan, a Bosch, pues se hizo un apasionado de la obra de Bosch y se hizo un militante. Miguel no comía cuenta con Don Juan y siempre se preocupó por que a Don Juan, todos esos detalles en materia de salud. La estrecha relación con el líder llevó a Miguel Coco a empatizar con la obra política de Don Juan. Colaboró con el maestro en el fortalecimiento del instrumento político que concibió Juan Bosch para servir a su pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana. Don Juan ya con mucha frecuencia iba a la imprenta y pasaba momentos, largo tiempo con Miguel y con su familia. La imprenta muchas veces y la misma casa de Miguel pasaron a ser también la casa de Juan Bosch. Él se entregó también a esa causa porque él entendió que Don Juan era realmente el líder revolucionario que ellos no habían conocido cuando estuvieron antes en la izquierda. Por su vasta experiencia política y su compromiso social, Miguel Coco fue siempre motivado por el Comité Político para militar en el Partido de la Liberación Dominicana como parte de su Comité Central. El Comité Político llegó a proponerle que Miguel pasara a ser miembro del Comité Central, pero él siempre declinó esa posibilidad hasta que en una ocasión él prefirió ser elegido por las bases del partido y así fue. Por su militancia política y su compromiso incondicional con los ideales del profesor Juan Bosch, fue siempre un colaborador de tareas trascendentales, delicadas e importantes a favor de la República Dominicana. Por sus relaciones con los distintos sectores del país, Miguel Coco asumió una tarea difícil, la de liderar la Alianza del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano en el acuerdo llamado Frente Patriótico, que auspició la victoria del PLD el 30 de junio de 1996. Fue una acción táctica de suma importancia, partiendo de una amplia visión política. En agosto de 1996 fue designado como Director General de Aduanas durante el periodo 96-2000. Dicho cargo lo pasó a ocupar nuevamente durante los años 2004 a 2008 y posteriormente había sido confirmado para el periodo 2008-2012. Su destacada labor en la institución lo llevó a ser reconocido como el funcionario con la mejor hoja de servicio público en la República Dominicana. Como la presencia de Miguel en las aduanas produce las mayores transformaciones de fondo que antes que se han producido en las aduanas. Miguel organizó realmente a las aduanas. Su labor frente a la Dirección General de Aduanas le permitió transparentar, modernizar y agilizar el trabajo en los puertos aduaneros, reduciendo así el contrabando y las prácticas ilícitas. Su proyecto de crear todo un sistema electrónico, donde las declaraciones se hicieran sin tener que venir a las aduanas, porque esa era una mediación entre algunos empleados inescrupulosos. La labor de Miguel Coco en la institución permitió el fortalecimiento y cumplimiento de las normas que agilizan el intercambio comercial entre los distintos países. Las transformaciones se hicieron también con los empleados de las aduanas, donde propició un ambiente de integración y de trabajo en equipo. Salarios que no se correspondían con el compromiso que tenía un aforador, o que tenía un oficial, o que tenía un subdirector. Modernizó esa institución, hizo una gran labor como funcionario público, a la altura de las expectativas y de las necesidades del país. Su pasión por la lectura y su sensibilidad por el arte estuvieron presentes en su gestión en el sector público. En enero de 2009 se constituye la Fundación del Patrimonio Cultural de la Dirección General de Aduanas, donde se albergan más de 400 obras de destacados artistas dominicanos. Luchando con el contrabando, aparecieron en unos furgones de un almacén una cantidad enorme de cuadros de pintores dominicanos. Y dijo, pero no se van a subastar estos cuadros, estos van a pertenecer a la institución. Al crecer la cantidad de obras, es cuando se le ocurre a Miguel hacer una fundación para preservar esas obras. El número de obras fue creciendo, algunas se obtuvieron por intercambios, otras por dación de pagos, y hoy son aproximadamente 600 obras las expuestas en la Fundación. La Fundación, además de preservar las obras, realiza exposiciones itinerantes que presentan en las distintas aduanas de todo el país. Hoy en día, la Dirección General de Aduanas es considerada como una de las instituciones de aduanas más modernas de América Latina. En 2006, fue reconocido por la Cámara de Diputados, igualmente por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que le distinguió con el título de Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Sociales. En 2007, fue reconocido por el Senado de la República y en 2008, por las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Fue también reconocido por el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, por su apoyo a los pintores, escultores y otros artistas dominicanos. Miguel Coco, falleció el 20 de mayo de 2009, a consecuencia de un paro cardíaco, tras varios días internos en cuidados intensivos. El Poder Ejecutivo declaró duelo nacional por su fallecimiento. En diciembre de 2009, luego de la propuesta de un proyecto de ley por el diputado Luis Sánchez, el Congreso Nacional aprobó la Ley Número 363, con el cual nombraba como Miguel Coco a la sede principal de la Dirección General de Aduanas. Miguel Coco es reconocido y admirado por su labor y su compromiso con las causas en beneficio de la República Dominicana. Su solidaridad, su nobleza y su entrega desinteresada sigue hoy latente en quienes disfrutaron de él en vida. Y vamos a tener siempre como referencia a Miguel Coco, en sus ideas, en el compromiso, en la ética, en la lucha contra la corrupción. Desprendimiento total, no había límite, no había límite. Si él te veía en necesidad y veía que podía darte apoyo en lo que fuera, pues si era en libros, pues te buscaba libros. Si era trabajo, te buscaba trabajo. Si era lo que fuera, Miguel Coco era un ser humano y fue un ser humano extraordinario. Levantate, jovenita, que guandulito llego. Ábreme la puerta, mami, ábreme la puerta, mami, que la fiesta se acabó. Dionisio Mejía, guandulito, es considerado como uno de los más grandes intérpretes del merengue típico dominicano de todos los tiempos. Nació el 23 de marzo de 1911 en la comunidad de La Guízara, en Higüey, provincia de la Altagracia. Hijo de la señora Adelina Mejía y desde temprana edad mostró inclinación por la música. A los siete años de edad, guandulito fue enviado a vivir a la romana, donde su tío Severo Mejía, quien tocaba el acordeón, cuyo instrumento aprendió a tocar años más tarde. Sus intensos ojos verdes, como el guandul, le valieron el mote de guandulito. Él hizo un aporte importante. Él representa la presencia de la región este del país en la ejecución, en la interpretación y la difusión del merengue típico. Tú sabes que él era de Higüey, y como está en el extremo oriental y viniendo el merengue de la zona del Cibao, entonces él representa esa expresión oriental o de la región este en la ejecución y la interpretación del merengue. El historiador Rafael Chalhuc Mejía narra que siendo muy joven, guandulito acompañaba a su tío a amenizar fiestas en los pueblos de la zona, en las que interactuaba con otros músicos y con decenas de asistentes. Cuando éste tenía 13 años, tocó un baile entero en un campo de la romana y poco a poco su popularidad fue en ascenso. Aprendió a tocar con un artesano, un acordeonista, arreglador de acordeones, que se llamaba Severo, que era tío de él. Y entonces era una persona muy inteligente, sumamente inteligente, creativa, ingeniosa, muy alegre. Y se hizo acordeonista, con un estilo muy peculiar, muy suyo, al punto de que nadie puede imitarlo, nadie puede cantar como él cantaba, ni su estilo musical puede ser imitado por otro. Con 20 años y a principios de la dictadura trujillista en 1931, guandulito decidió trasladarse a la capital dominicana en busca de nuevas oportunidades de empleo. Como había aprendido a reparar acordeones de la mano de su tío Severo, esto fue lo primero que se le ocurrió hacer para ganarse la vida en la capital. En Santo Domingo, su carrera como cantante, compositor y acordeonista la inició bajo los lineamientos del sello disquero Bartolo I, propiedad de Matilde Hasbún, viuda Selman, con quien grabó su primera producción en la década del 50. En su agrupación lo acompañaron Clemente Villa, conocido como Chichito Villa, quien fue uno de sus tamboreros, el guirero Vilo Nibar, el Diablo Vilo, Isidoro Flores y Silvano Capellán, el Viejo K, entre otros. En 1958, Dionisio Mejía, guandulito, estableció relaciones de trabajo con el empresario artístico Radamés Aracena, quien en 1964 crea la emisora Radio Guarachita. El guandulito, eso fue una explosión, eso fue una popularidad a unos niveles pocas veces vistos. Por ahí por el año 58, 59, a finales de los 50, él parece que se estableció aquí en la capital y comenzaron a salir sus grabaciones y sus merengues. Entonces, eso tuvo una pegada en la gente, porque era una música, además de buena, pegajosa, el canto y los mensajes que transmitía y la forma fácil de comunicar que tenía con su canto, lo convirtieron en un fenómeno. La gente lo asimiló con una facilidad asombrosa. El ser contratado o ser grabado, aún sin contrato, por el sello de Radio Guarachita y difundir sus canciones por esa emisora, representaba la fama para ellos en el mundo campesino y popular. Le abría toda la comunidad rural al artista. Guandulito grabó con Aracena la mayoría de sus éxitos y tiempo después se convirtió en un merenguero exclusivo de Radio Guarachita. El empresario artístico compró los derechos de distribución de las viejas canciones del acordeonista y compositor. Para principios de los años 60, el alto alcance de la radio en el país le hizo ganar público y fama. En aquel tiempo, Laramés Aracena le pagaba a Guandulito 35 pesos por la grabación de cuatro merengues. A Guandulito se le atribuye haber grabado al menos ocho discos de larga duración y 300 sencillos. Él le metía cuentos a su merengue, el cuento de la dogarza, el cuento de la guinea, el cuento de la vieja, el gallo giro, en medio de la música. Él va contando un cuento de una pelea de gallos y me dicen los acordeonistas tan buenos como Lupe Valerio que eso es lo más difícil. Usted ir tocando el acordeón y hablando al mismo tiempo. Y Guandulito hacía eso y eso tenía una pegada enorme. También destacaron Marinita, Preciosa Joven, Carmencita, Amores de Mujer Ajena, Muriendo de Amor, Corazón que Sufre, La Mujer Celosa y muchos otros. Algunas de sus piezas fueron dedicadas a Trujillo. El moro de Montecristi. En el moro de Montecristi está la guardia marina, siempre mirando de lejos por si algún traidor se arrima. Los pollitos de Trujillo. Hay un merengue que se le dedicaba al ejército a la guardia. Ahí vienen las guardias y la policía. Estos son los pollos que Trujillo gría. Trujillo fue un partidario de incorporar el merengue en las fiestas de Estado, las fiestas de sociedad. Trujillo era un apasionado del merengue y por tanto él acogía a aquellos que le hacían alabanzas a través de la música y del canto. Entre sus piezas más populares estaba Jovinita, compuesta a su esposa Jovina Rambalde, su eterna musa y madre de sus nueve hijos. Este nombre se hizo célebre gracias a la voz y al acordeón de Guandulito, quien se sintió siempre enamorado de ésta. En 1979, Guandulito y Wilfrido Vargas grabaron a dúo este tema en el álbum Haciendo Historia. Jovinita, yo quisiera amanecer. Jovinita, sí que fuera en el alejo. Jovinita, la vestí por medio de eso, la vestí por medio de eso, que me cumple y me despejo. Jovinita, el amor es un vomito. Jovinita, y a donde quiera se mete. Jovinita, cuando llegue el corazón, cuando llegue el corazón, a cualquier consomente. Jovinita, yo quisiera amanecer, aunque sea bajo el alejo, a ver si por medio de eso yo consigo mi deseo. Jovinita, él le cantó mucho a Jovinita, porque era el amor de su vida y creo que tuvo 11 hijos con ella. Jovinita, una vida muy pobre, una mujer bellísima, bellísima. Y se vinculó para siempre a Guandulito, aunque era mucho más viejo que ella. Se estima que pudo haber sido influenciado por el gran acordeonista Francisco Antonio Lora Cabrera, Nico Lora. Muchos de sus temas giraban en torno a su vida familiar y a otros tantos se les impregnó notas o cosas con cuentos, refranes y frases chistosas que lo posicionaron como el cantante de merengue típico más popular de su época. A veces se comenzaba un merengue que no tenía nada que ver con política, ni con gobierno, ni con Trujillo, ni con nada. Y en los medios de la ejecución del merengue o el público, viva el jefe, viva Trujillo, o los mismos músicos, cuando el merengue iba encendido, lo decían. Eso había que vivir la época, eso no puede verse con los ojos de hoy. Y entonces a Guandulito le cayó la peor parte, la mayor parte del repudio de la gente después que murió Trujillo. Le cayó a Guandulito, pero en realidad a él no puede culpársele por eso, porque eso era el medio que lo producía. Y él mismo dijo una vez que es lo que estaban buscando, que le dieran una casa. Y al fin y al cabo no me la dieron. Entonces eso era un ambiente que el que no lo vivió o no lo ha estudiado muy a fondo, no lo entiende. Con la muerte de Trujillo en 1961, la suerte de Guandulito también sucumbió. La casa que anhelaba nunca llegó, pero sí el repudio de los que una vez vitorearon sus canciones. El cantante fue víctima de agresiones físicas, de acuerdo a una entrevista que le realizó el periodista Danilo Araceno, en la que apuntó. Por cantarle a Trujillo me rompieron varios acordeones y me dieron un palo en la cabeza. Años después, el célebre merenguero típico recuperó su espacio, pero momentáneamente. En ese entonces, la competencia en el mercado musical dominicano era fuerte. Talentos como Tatico Enríquez, Paquito Bonilla, Bartolo Alvarado, el trío Reynoso, Toño Abreu y otros lo habían desplazado. Yo quiero casarme, porque yo estoy solo, yo quisiera Carmencita pa' mi matrimonio, yo quisiera Carmen, ay, pa' mi matrimonio. Oye, Carmencita, ponte tu chemí y vámonos pa' la línea, a bailar y bonito, mami, y a comer gallina. A fines de los 70, Guandulito recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria en la música popular dominicana en el marco del programa Martes de Farándula. Al acto asistió Freddy Veras Goico, quien entregó un pergamino de reconocimiento a Guandulito. También acudieron la esposa del músico, Jovinita, y un hijo de ambos. Según confirmó el periodista Napoleón Veras Prax, que fue el maestro de ceremonia del acto. Residió en condiciones deplorables, en una casucha ubicada en un patio de la calle Alonso de Espinosa, en Villahuana, junto a su familia. Tenía que mandar a sus hijos a dormir a casa de los vecinos. El beneficio que le dejaban sus grabaciones era ínfimo, y el costo de la vida era insostenible. Su estado de salud también fue desmejorando con el paso de los años. Eran tantas las penurias que vivió Guandulito, que se vio en la necesidad de empeñar su acordeón y las ropas que usaban él y su mujer. Aunque se codeó con importantes personalidades de la música, la política y la sociedad de aquel entonces, en el ocaso de su vida, Guandulito recibió la visita de muy pocos músicos y amigos. Dionisio Mejía, alias Guandulito, murió el 16 de junio de 1979 a los 68 años de edad, en la ciudad de Santo Domingo, en medio de la miseria y el olvido. A su velatorio acudieron el empresario y presentador de televisión Rafael Corporán de los Santos y el merenguero José Hito Mateo, quienes compraron el ataúd. Años después de su muerte, como homenaje póstumo a Guandulito, una calle de Higüey fue bautizada con su nombre. Me contó Rafael Corporán de los Santos, que cuando Guandulito murió, él y José Hito Mateo, eran sus amigos, quisieron ponerle el acordeón sobre el ataúd, pero el acordeón estaba en la compra-venta. La música le dejaba beneficios a otros, a los empresarios productores que invertían, pero no necesariamente los músicos, casi siempre los músicos populares mueren, viven y mueren de una manera muy humilde, pobres. O sea, que no creo que haya una diferencia entre la forma en cómo él vivió y la forma en cómo él murió. Las composiciones musicales de Guandulito tienen un importante valor dentro del patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Sin embargo, no han sido valoradas en su justa dimensión. Una leyenda que se va apagando, una fuente invalorable de nuestra cultura y de nuestro folclor, abandonada, descuidada, olímpicamente descuidada, indolentemente descuidada, que pudiera explorarse y ponerse a disposición de los estudiosos. El Estado pudiera intervenir en eso. Entonces, esa es una riqueza que se ha perdido y que se va perdiendo. Dionisio Mejía, Guandulito, se convirtió en una leyenda del merengue típico. Su música recorrió cada rincón de la República Dominicana. Hoy día, su inconfundible estilo es difícil de igualar y sus originales grabaciones han influido en el legado musical dominicano. Justo es que ocupen un lugar en las páginas de nuestra historia. Amigas y amigos, llegamos al final de su programa Caminos Real. Como de costumbre, agradecidos altamente por el gran honor de su atención y, sobre todo, del tiempo que nos dedican cada semana. Queremos también agradecer a los televidentes que nos han llamado con sugerencias, llamadas de reconocimiento, de agradecimiento, por el contenido de los reportajes que hemos preparado y los documentales también que le hemos servido en estos programas, que tienen, sobre todo, la intención y el compromiso de resaltar y reconocer a los grandes dominicanos y dominicanas, tal vez no tan conocidos, pero que han hecho aportes fundamentales para lo que hoy somos, para nuestra identidad cultural y como dominicanos y dominicanas. Queremos también agradecer a esos televidentes que repiten nuestras producciones, las mandan por las redes, las reproducen, haciendo posible que otros también tengan conocimiento de ellas. Nuestro agradecimiento por eso y nos vemos por este mismo canal la próxima semana. Nuestro agradecimiento por eso Nuestro agradecimiento por eso